Bueno estoy acá con Cristian Niño y vamos a grabar algo a ver que no está grabando la pantalla, idiota Está grabando sonido y pantalla Bueno, pues, si... No, de salida ya las callaste, ¿no? Eso es realiencia Yo soy Tiny y el peo este es Cortex No, 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 no Vaya, te vas a morir maricamente, ¿vale? Ah, lo que me preguntaste es con un cuadrado, rápido, 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 rápido Ya se murió... Ay, por puta Y se fue Crash Oh my God Mira como superaron los límites de voz Yeah Yeah ¿Por qué torturas a la gente? ¿Qué te hicieron? Nadie se ha acostado con tu hermano ¡Puta madre! Fuck, yeah baby Bajo No Bueno, ha pasado nada extraño en los dos minutos que... El minuto del que llevas grabando, ¿vale? Ya me ca... Jajajajaja Jajaja Heche, que muerte este animal No sé ni qué medio, ¿vale? Heche, no puedo focalzar las canciones así A ver, se va a ver muy raro en el video Ay, me morí Más vale que la canción sea buena Pues se puso el cule cerda para ser Edriving Ya Pues puta la canción es cule pelle Para las canciones en las que él canta así el pelle Me caí Perdimos por marica Las tres pa... Buah que forma de perder tan homosexual Toda es culpa de Jesús y su ganas de escuchar buena música Ya puse Dreamteacher por 7 minutos Ya 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 Vaya Ojo Si Quítate la muerte Quítate como morir Muere este perro Que ese eléctrico no se que cosa Que se caiga solo Huevón Por poquito Es que lo pellez uno graba el sonido ¿De qué? No sé Del computador O sea por ejemplo Si tuviéramos el juego con full sonido No se escucharía Casi me caigo huevónamente Puta que te parió Y la rucuría Ay te tiré sin querer Poncha tu madre Ah 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 Ya Ah Va el psicotipo Va el otro psicotipo Buena buena El panquea El panquea Vamos a jugar el panqueando Vamos pues Tu es una péssima y llega No es una péssima Casi nos matamos todos Yo no lo alejo de ti creo Un empujón cerdo vale Yo no lo alejo de ti Se acercaron más rápido Y me tiraron entre los dos Ah ah Y esa es la forma como se gana Mmm Ahora se al fuerte Dreamteater Grabo como en un minuto marica La gema de sueño es el culo es sencillo para lo todo Ah es que yo cuando estoy jugando solo quedo Yo nada más con O sea está Tiny Y de enemigos tengo a Brío Tengo a Cony y a RILARU Cule, cule gente cerda marica Y me doy para ganar bien 25 segundos Tú contra Crash, yo contra El gordo culiao ese Tira Crash Ah, por el gordo culiao Cule mariquera, vale ¡Ah! ¡No! Me importa cuando me caigo maricamente Ah, pero la sacamos Forza triple coputa Forza culiao, forza culiao Ah, ahora el que viene es culo sencillo De cristal Es que ese y no se mueve culo poco Es que ese y no es culo fácil de dos De uno es culo de peón, areca Ah, esa risa es la verga Que tenemos ¡Ay, hijo de puta! ¡Ah! Se cayó, Crash Por marica La la cagamos feo, vale ¡Hijo de puta! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡No joda! Que comete al ir Ajá A como se pronuncia esa mierda Me culio caña Me culio caña No, joda Cule es empujones cerdos, vale Ah, ah, ah! ¡Fuera puta la pelé! ¡Ey! ¡Otra vez no! 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 Osea esto para saber como es, es con el PIM 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 de cuanto falta Si esta grabando Ay fue madre, se iba a grabar el video asi que voy a decir Ay fue puto Yo porque no esto El me fue comentar AH AH NO YO SOY EL AMO DE LA MIERDA Ay yo olvido ese sonido, ese delicioso sonido No esta, esta empujando feo marica Vamos los dos contra crash Eso nunca ha funcionado, fuera Ay me pase Bien Ay caete para que veas Ay como una pele Ay Vamos, vamos, vamos Estufa MIA 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 Cágara para que veas Te tienes que caer solo No, no se va a caer solo Si No, no se va a caer solo Te gana F**k yeah Esto es como cule guia rapida de como jugar esta vaina osea quitamos el audio y como ganar cristales rápidamente bueno en este momento en el que nosotros decíamos que no se trabe que no se trabe que no se trabe mierda me acuerdo que una vez se me trabo ahí debería guardar vamos a guardar rápido fogo a gobo en esta lo que pasa es que osea se cae en la pista no osea en las esquinas osea tu haces punto es cerrando círculos y por ejemplo acá si tu cierras así pero no acá estos espacios cuentan como tuyo entonces te pones así ahí porque me haces cule poco de punto y es haciendo círculos cerrándolos y ya hay flechas en dos direcciones las botas de todos modos igual concha de tu madre el truco es hacer cules círculos perros cerdos ahí potica potica mía 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 porque soy un cabrón egoísta ay pues puta me cago tres mil veces en rílano me cago en su mamá en su papá en su abuelo en su tía ojo que me estás dañando las vainas a mi maricón ché pues porque a la gente la quiebran si no era yo no era amarillo porque ahora soy rojo el rojo siempre ha sido rojo yo soy el amarillo este maricón de pueblo ah se me pibó el mariquí de pueblo y no sé de dónde ay pues puta perdón ah sí ya me acordé verga no sé si amos bien, si amos mal no tengo la más mínima idea mía mariquí de pueblo es quién no creo que quieras decir eso el micrófono ven a gana oa casi no gana o sea yo tengo que ir para donde vaya la esquina ajá y la música que pasa ay hijo de puta la voy a cagar esperen un segundo pongamos Jekaku y después hijo de puta eso va a ser muy raro apareciendo en el video Jekaku después el pan y catarca el pan y catarca bueno sé cómo comenzamos bien no te metas en mi espacio ay ay yo te iba a mandar quebrar ojo otra vez pero mira aquí voy para allá donde está mi círculo por si no te has dado cuenta eres rojo no amarillo ya te hice cuenta si pero estoy en mi lado rojo si ahí las cagué yo esto también ay el parió un micro desgraciado mi cocurio mi cocurio mi cocurio mi cocurio ah no sé a donde se me pegaron tanta vaina chilena vale conche tu madre cocurio hueon el hueon ultimamente lo estoy diciendo mucho hueon ¿es para que hueon? Buah, el mijo me ha hecho un carajo, vale, yo no escuré pokebainas y no he hecho nada. A la pelé. Si, te metiste en el mío. No jodas, calmate. Que medio momento es que el mío, el Virgue, donde esté, que nada más voy haciendo mis vainas. Puta. Buah, que violación, vale. Mira 200. Joder, el que me ha hecho por lo suyo. 245 a 128. Jajaja. Uno. Ya. Mico estúpido. Quiero hacer un piercing en tu zeta. ¿Qué habrá pensado el tactista cuando nos bajamos? Por más que ella. La madre si no. Puta, 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 puta. Uy, cuá, culé cerdo, vale, jodiendo al del propio equipo. Qué más no tiene madre. Crash tenía que ser. Casi te jodó a ti también. Madre. Mira, Crash no ha hecho nada. Mira la puntuación de Crash. Loco. Encima hay que jode al compañero, no hace nada. Ese es el tipo de gente que hay que quebrar. Uy, perdón. O a las calleras. Pero con ganas. Esta onda no me parece justa. A mí menos. No. No. Mira, aquí en este pedacito lo que dicen es decir rechizos de Harry Potter. Un hermano es vago para escribir. Crash no hizo nada. Hizo un culo. Mira esa mano. Dos cuarenta y seis, noventa y ocho. Eso no tiene perdón de nadie. Te quedaron los quince minutos. Ajá. ¿Qué hacemos? ¿Jodamos una rápida o...? El banco. Bueno, eso fue todo por hoy. Nosotros pudiéramos jugar. Está jugando. Esta cosa parece una guía. Pasamos. Nada más till panic, ¿verdad? Y bobo a bobo. Y... Nos vemos. Algo. Síganme en Twitter. CristianN9310 Y siga mi página de RepTube. El Pajero Master. Pajero Master. ¿Quién es que usted? A mí me pueden seguir en Twitter. No sé por qué. Vamos a seguir esto a YouTube. Ah, bueno. Nos pillamos, pues. Silla Soccer. Duerme. Set. Cambio..!